El jefe de gobierno capitalino junto con la secretaria de salud federal Mercedes Juan López presentaron la estrategia de la Ciudad de México para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. En el antiguo edificio del ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera dijo que este programa fomentará buenas prácticas alimenticias y de activación física. Señaló que le dará mucho impulso al podómetro un aditamento individual que se utilizará para medir la cantidad de pasos que cada persona debe dar al día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.